que onda crack sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal gente en esta ocasión vamos a hablar sobre la parte 2 de las posibles soluciones al pantallazo azul antes de comenzar también gente les invito que vayan a seguirme en facebook gaming ahí pues en los directos estaré respondiendo preguntas al instante así es que cracks les sale muy muy rentable de que vayan a verme allá desde el día de mañana estaré en directo desde a partir desde las 2 pm hora de ecuador así es que mucho ojo gente bueno cracks ahora sí vamos a ver rápidamente las posibles soluciones no quiero que se me alargue tanto el vídeo así es que vamos rápidamente miren cracks la primera solución puede ser la siguiente como ya deben saber pues a mí me funciona perfectamente cualquier emulador que yo descargue cualquier cosa que yo haga a mí me funciona perfectamente y muchos se preguntarán pero por qué será que a ti te funciona perfectamente pues por obvias razones porque yo pues como sé mucho de computación pues lo tengo mi pc totalmente limpia lo tengo actualizada y pues libre de virus entonces gente puede ser por eso de que a mí no me da problemas las causas más probables vamos a hablarlo rápidamente pueden ser las siguientes miren pongan mucha atención si ustedes tienen windows 7 obviamente van a tener un antivirus así es que yo les recomiendo de que mientras vayan a instalar el smart gaga y vayan a jugar desactiven el antivirus ya que pues el antivirus le puede detectar como el como el smart gaga pues como ya comenté no tiene soporte lo puede detectar como algún archivo por ahí como amenaza y lo puede eliminar y eso pasa para que el emulador pues quede como dañado y al momento de que ustedes intenten ejecutar pues obviamente les va a dar un error y les manda pantallazo azul entonces que eso puede ser la primera causa al problema obviamente eso ya lo dije el día de ayer pero no está mal recalcar bueno gente pues miren si yo abro el smart gaga pues a mí me abre de maravilla yo no tengo problemas me puedo jugar día y noche y nunca tengo problemas miren ahí están buenos mientras se carga el smart gaga gente déjeme decirle que obviamente si ustedes pues jugaban hace un año con la pc y les iba perfectamente y ahora están teniendo problemas déjeme decirle que la pc pues hay que darle mantenimiento mínimo cada seis meses si ustedes no saben pues fregado y si saben pues qué bien y si no saben pues gente deben llevarlo a un técnico pero obviamente de confianza como pueden ver pues a mí me abre sin ningún problema yo no tengo ningún ningún error al abrir ningún emulador obviamente pues como tengo una pc que no es tampoco tan mala es una coli 5 de quinta generación y pues muchos también por ahí me comentan algunos que vienen a tirarme hate que me dicen mira tus emuladores no sirven con puros errores y miren ojo que los emuladores no son míos de que ustedes ya no lo puedan instalar ya no lo puedan hacer no puedan solucionar nada y ya tampoco es mi problema así es que cracks vamos con el siguiente punto miren creo que miren esto es un punto importante si ustedes pues tienen una pc ya core y 3 core y 5 les recomiendo de que usen windows 8 o windows 10 ya que windows 7 como ya la mayoría deben saber ya dejó de tener soporte ya no tiene soporte así es que mucho ojo con eso si tenemos windows 10 o windows 8 yo les recomiendo gente que hagan este proceso vale miren en este caso me cuesta un poquito enseñarles este método ya que yo pues como utilizo windows 10 es diferente pues pueden buscar en internet vale pueden buscar en internet pongan como deshabilitar las actualizaciones de windows y ahí pues les va a enseñar paso a paso yo no lo puedo hacer porque obviamente como tengo windows 10 es un poco más complicado así es que tengan mucho en cuenta eso si ustedes tienen el windows con la licencia pagada de microsoft obviamente es bueno recibir esas actualizaciones aunque no todas las actualizaciones que lance sean buenas puede ser que algunos de errores la mayoría gente trabaja con windows pirata o sea una copia de windows con activador y obviamente al no ser ya con licencia pagada de microsoft no es bueno tener esas actualizaciones es por eso que yo les recomiendo de que vayan y lo y quiten obviamente pues creo que la mayoría ya lo tendrá instalado así es que miren voy a intentar enseñar de esta manera ojalá lo entiendan más o menos ya que pueden windows 10 es muy diferente y totalmente es otro proceso para deshabilitarlo pero miren si están en windows 8 pues ponen panel de control y se van a su un panel de control obviamente y se van acá donde dice revisar el estado del equipo a este apartado de acá abajo va a estar windows updite y una vez que le den clip ahí por acá le despegan las actualizaciones de windows y si se van a este apartado de acá aquí aparece configuración ahí donde está configuración simplemente le dan clip y van y deshabilitan que nunca reciba actualizaciones ahora pero se supone que la pc ya se actualizó y por eso pues están mejores entonces lo que hay que hacer es ir a donde dice ver historial de actualizaciones creo que es en esa y ahí están todas las actualizaciones ustedes lo que tienen que hacer es pues ir desinstalando esas actualizaciones cabe recalcar que es muy muy tedioso porque pues desinstalar eso son como 60 y te tomará mínimo una media hora desinstalar todo eso es muy muy complicado yo pues muy pocas veces me ha pasado de que se me actualiza sin darme cuenta pero en windows 10 es diferente en windows 10 hay que hacerlo desde adentro de raíz pero hay vídeos que lo explican bastante bien así es que gente tengan tengan mucho en cuenta eso entonces miren cracks ese sería el primer paso si ustedes ya se van al apartado donde está historial de actualizaciones van y buscan este archivo miren estado investigando y encontrado este artículo miren acá supuestamente dice miren la solución a este error obviamente habla en windows 7 pueda que les funcione también windows 8 dice la solución a este error yo simplemente voy a leer las cosas más destacadas la solución a este error es la siguiente buscar la actualización y da aquí el número de actualización entonces ustedes pues no se saca una captura lo que sea y van pues acá y buscan en las actualizaciones y buscan en panel de control en historial de actualizaciones ese archivo y le dan a esa actualización y le dan a desinstalar lo desinstalan reinician la pc y revisan después si en teoría se solucionó vale y más acá abajo dice que hacer algunas cosas como esas pues solamente es dice pero esto es sólo bajar la basura bajo la alfombra el problema está todavía latente quiere decir presente y listo para surgir nada más ejecutar algún programa que haga uso excesivo la tarjeta gráfica simplemente actualizando los controladores se solventa el error aunque usted no quiere entenderlo miren cracks ahí está ahora hace muchos por ahí dan no mira es que ya lo tengo instalado actualizado los drivers y si que no si ustedes pues van acá obviamente si van a ver dónde está en equipo le dan a administrar y van acá los controladores miren acá administrador de dispositivos miren este a veces salta este número en la pantalla azul el código así es que miren y justamente ese nombre se refiere a todo lo que está dentro de esa carpeta que son los controladores aquí está la gráfica miren aquí está la gráfica si ustedes dan acá pues le pueden actualizar también desde acá pero muchas veces sale de que ya está actualizado entonces ustedes dirán no pues mira mi pc está totalmente actualizada pero si ustedes se van a este programa que yo lo recomiendo de que lo usen este programa no otro ya que pues funciona normal si usan otro pues creo que tienen que pagar una licencia para que funcione pero yo lo he utilizado con esto entonces yo puedo dar seguridad del programa y que actualiza perfecto se demora muchísimo descargando porque son pesados los controladores pero los instala de manera correcta y perfecta obviamente si ustedes no cometen errores al momento de actualizarlo hay muchos que me comentan me dicen pero mira yo hace un año jugaba perfectamente a mí no me daba ese problema pero si durante ese año no le diste mantenimiento gente las cosas se desgastan en mi caso pues todavía funciona perfecto es porque yo pues lo mantengo limpiando le dando de mantenimiento sobre el sistema dándole mantenimiento físico a veces pues cambiando de la pasta térmica y todo y toda la vaina entonces todo mantengo ventilada y en perfecto funcionamiento entonces puede ser por eso que a mí no me da problemas pero hay muchos que por ahí tal vez ya lleven un año jugando y como pues si no está la computadora con mantenimiento constante cada seis meses creo que es la mínima puede que ya les dé problema que obviamente el chip de vídeo se recalienta mucho y pues después empieza a seguir dando problemas y llega un punto de que hasta se puede colapsar puede colapsar y chao vale se quema y luego pueda cambiar placa madre así es que mucho ojo con eso cracks entonces yo creo que más posibles soluciones ya no ya no existen o sea simplemente ya no existe porque en todo se resume a un solo punto de que son los controladores o puede ser el antivirus que como el emulador no tiene soporte lo daña puede ser también de que las actualizaciones como yo eso sabía cuando la licencia no es propia es una copia con activación pues las actualizaciones lo que hacen es hacerla lenta o dar errores a la computadora así es que tengan mucho en cuenta eso cracks así es que tengan a su pc limpia como ya comenté en el vídeo de ayer ahí pueden ir a usar este programa que es muy bueno cleanner y ahí revisan que programas no más tienen instalado y pues también en los registros vayan a ver todo de que esté en orden y pues uno de los también de las soluciones más posibles yo le veo la siguiente obviamente si ustedes saben y si no pues tienen que llevarlo a un técnico de confianza porque como ya comento y si otros emuladores les va perfecto pues gente no les queda más de otra que utilizar otro emulador porque la verdad ya no veo más soluciones o sea he investigado bastante y todo se resume en lo mismo o sea todos dicen lo mismo que los controladores que el antivirus que las actualizaciones y ya no hay más nada que decir entonces gente pues no habría ya más posibles soluciones o sea yo la solución más factible que le debería sería darle un mantenimiento a la pc tanto física como a nivel de software un formateo actualizar todo de nuevo pero bien hecho bien actualizado que si es una copia pues quitar esas actualizaciones y yo creo que pues con eso ya no tendrían problemas y tener las cosas un poquito más actualizadas porque obviamente gente estamos con cori 9 y pues una cori 2 duo ya difícil que coja estos juegos que son más actuales tanto los juegos como emuladores así que cracks tengan mucho en cuenta eso tener todos los programas actualizados si es que lo pueden hacer pues formateenlo y pero háganlo bien y usen en este programa para actualizar los drivers el vídeo lo dejaré como en el vídeo anterior lo dejaré al final del vídeo en un link ahí pues un cuadrito directo así que cracks creo que no habría más puntos importantes de hacer vale así es que también gente les les comento de cuando hagan una pregunta por favor háganlo bien estructuradas porque la mayoría simplemente van y dicen francis ayúdame pero yo me quedo what y cómo te ayudo o sea entonces por favor yo pues no hago vida social por mis redes sociales así que gente cuando hagan una pregunta por favor háganla de una vez y bien estructurada cosa que se entienda porque si no entienden ustedes menos voy a entender yo porque hay unas preguntas que la verdad gente no entiende para nada entonces a veces los dejo en visto porque no entendí nada y pues no respondo porque si me pongo a preguntarle de nuevo me va a empezar a hacer una conversación interminable y eso pues no no se me estresa un poco así que cracks ya les digo estaremos de mañana en el directo de facebook gaming así es que ahí me pueden ir a preguntar en directo en vivo y podemos buscar algunas posibles soluciones para que así es que con eso yo me estaría despidiendo gente nos vemos espero que dejen su buen line y valoren pues el trabajo que uno se hace ya que no cuesta nada a mí no me dan los problemas pero yo investigo para tratar de ayudarlos a ustedes así es que creo que creo que un like al menos me lo merezco así es que cracks yo con esto me paso a despedir nos vemos y bye